El piloto caleño Oscar Tunjo regresa este fin de semana a la competencia de la Fórmula Renault Euro Cup, en donde figura quinto en la clasificación general y a la espera de seguir escalando posiciones. El Vallecaucano correrá tres competencias en el circuito de Moss, que tiene una extensión de 4.220 metros, en donde se llevarán a cabo este viernes los primeros entrenamientos oficiales. El sábado se correrá la primera clasificación y carrera del fin de semana. El domingo se cumplirán las dos carreras restantes en el mismo circuito. Tunjo, de 17 años, tiene nueve carreras por delante para el fin de su temporada, pero desde el verano europeo el equipo Lotus F1 Junior Team lo viene preparando en la base del equipo en Inglaterra, para lo que será el paso a una categoría más grande la próxima temporada en la antesala a la Fórmula 1. El otro piloto colombiano, Andrés Méndez, también competirá en las válidas 12 y 13 de la categoría Fórmula Renault, que se realizarán el próximo 1 de septiembre en el Autódromo de Motts. El piloto bogotano, novato de la categoría Fórmula Renault, competirá entre 47 pilotos provenientes de 18 países del mundo.